¿Qué es el cáncer intraoral? Que cuando es diagnosticada en estadios avanzados supone un esfuerzo muy importante en su tratamiento que implica a muchísimas personas y cuyos resultados, pues lamentablemente, no son muy buenos a largo plazo. No hemos conseguido mejorar la supervivencia de estos pacientes de una manera global. Cuando yo empecé en esto, que bueno, no fue hace mucho, pero tampoco hace poco, hace unos 20-25 años, pues realmente desde entonces hasta ahora no hemos conseguido mejorar la supervivencia global del cáncer. Seguimos igual. Sí que es cierto que tenemos técnicas quirúrgicas que nos permiten resecar el tumor con un espacio de seguridad más amplio, hacer unas reconstrucciones que son mejores desde ahora que las de hace unos años. Ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, pero no hemos conseguido mejorar la supervivencia, sobre todo cuando estos pacientes vienen en estadios avanzados. El gasto socioeconómicos es muy elevados, exigen unos ingresos muy altos, muchas veces exigen reintervenciones y bueno, pues sin embargo, cuando estos cánceres son diagnosticados en una etapa precoz, un diagnóstico precoz, en estadios precoces, pues mediante un tratamiento relativamente sencillo conseguimos mejorar mucho la supervivencia del paciente y por supuesto la calidad del paciente apenas se ve mermada, la calidad de vida. Sin más, voy a ceder la palabra a la doctora Queregeta, que va a desarrollar todos estos temas, alguno más, mediante una presentación que espero que os guste y bueno, sin más, un saludo a todos y muchas gracias. Bueno, hola, buenos días, soy Eukene Queregeta, de cirugía maxilofacial, de aquí en el Axiáraba y me acompaña ahora nuestro jefe, Juan Alonso, y nada, os voy a hablar un poco del cáncer oral y el impacto socioeconómico que tiene. Bueno, este va a ser un poco el guión. Empezamos, nosotros, ¿quiénes somos? Pues ahora mismo somos 10 cirujanos que trabajamos de momento en el Hospital Santiago. Nuestras consultas están en la tercera planta del pabellona, hospitalización en la quinta y el quirófano es el uno, aunque los lunes superamos en el ocho también. Bien, si nos queréis encontrar, digamos, en persona, pues más probablemente estaremos en las consultas. Entro ya de lleno en el cáncer oral. La epidemiología mundial, pues, aguja estos datos, supone más o menos el 3% de los tumores y es el sexto en incidencia de los tumores sólidos. Se dan más o menos 500.000 casos anuales y se estima que dos tercios de ellos se diagnostican en países desarrollados. El inicio ocurre en la sexta década de la vida y la proporción hombre-mujer es 3 a 1. En España estos dos datos se cumplen también y nosotros tenemos una incidencia de 4,7 por 100.000 habitantes, lo que nos coloca en un tercer puesto dentro de la Unión Europea. Bueno, como todos los cánceres, pero en este en concreto, hay una clara relación con la situación socioeconómica, pues, tanto del paciente como del medio sanitario en el que se encuentran. Depende muchísimo de la educación sanitaria y el estilo de vida. Y tanto, pues, la disponibilidad y la rapidez de la atención médica, tanto, digamos, a nivel de atención primaria y también los odontólogos suelen jugar un papel, pues, bastante importante, porque a veces son capaces, digamos, de detectar lesiones premalinas o lesiones, pues, digamos, iniciales, y nos los derivan, nos derivan los pacientes, pues, con bastante rapidez. La histología más frecuente es el carcinoma de células escamosas y la supervivencia global a los 5 años es solo el 50%, pero, como vamos a ver después, varía mucho en función del estadio y la localización. Los dos factores de riesgo más importantes son el tabaco y el alcohol. El tabaco, en cualquiera de sus formas, aumenta el riesgo entre 3 y 7 veces, dependiendo un poco de la localización y de la forma de consumo. Y, aunque el paciente deje de fumar, el riesgo de desarrollar cáncer oral se mantiene hasta 20 años después. Y el alcohol, en ausencia de tabaco, aumenta el riesgo por 6, pero, como sabemos, hay una sinergia entre los dos y la relación, pues, es directamente proporcional. Cuando se juntan los dos factores de riesgo y el consumo es grande, pues, el riesgo se dispara. El tercer factor de riesgo más importante es la infección por HPV. El HPV, sobre todo en sus formas de alto riesgo carcinógeno, que es el subtipo 16, se ha demostrado que está implicado en el cáncer oral. Pero, bueno, se sospecha que es un poco una vía diferente a la producida por tabaco y el alcohol. De hecho, en el cáncer neurofaringe tiene una clasificación propia, de forma que se distinguen, digamos, dos TNM en función de si es HPV positivo y HPV negativo. Y la supervivencia y las decisiones terapéuticas de después también van a ser diferentes. Este tipo de cáncer se da más en personas jóvenes que no fuman o no beben o el consumo es mínimo. Y la histología, en general, es más indiferenciada, pero, en realidad, la respuesta a los tratamientos es mejor y la supervivencia es mayor. Y el papel de la vacuna, que se había ido y todavía, pues, está por determinada. Bueno, como veis en estos estudios, pues, la supervivencia en los casos de cáncer de orofaringe HPV positivo, pues, siempre es superior. Y, por ejemplo, en este otro estudio, compara tanto la supervivencia como la extensión locoregional y las metástasis a distancia. Y siempre se ve, pues, que el HPV positivo tiene mejor pronóstico. Otros factores de riesgo a que se pueden deber, pues, una escasa salud bucodental, que, pues, proporciona un estado proinflamatorio dentro de la cavidad oral, prótesis desajustadas que pueden producir traumatismos de repetición en la oclusa oral y todo esto, además, si le sumamos consumo de tabaco y alcohol, pues, puede hacer que esas, digamos, pequeñas úlceras inocentes puedan convertirse en metaplasia, displasia y nos limitar en cáncer. Todo esto, generalmente, se acompaña de escasas visitas al odontólogo, con lo cual el diagnóstico, pues, se suele realizar tarde. Así mismo, también, pues, consultan tarde en el médico. Entonces, pues, no nos puede sorprender en los países, pues, donde o bien la atención médica es poca o, pues, los dentistas son, pues, estilo dentista callejero, pues, que se den este tipo de cáncer. Sin embargo, pues, también, esta placa, o sea, esta fotografía, pues, es un poco sorprendente porque esto, obviamente, está ocurriendo en el primer mundo y, pues, yo no tengo constancia de que en España pase esto, pero, pues, probablemente, alguna procesión de segunda mano sí que se esté utilizando. ¿El diagnóstico cómo lo haremos? Pues, por favor, un redoble de tambor. Pues, con anamnesis y exploración, como siempre, ¿eh? Durante el anamnesis, pues, preguntaremos eso acerca de los factores de riesgo o el tiempo de evolución de las lesiones. Y la exploración, pues, es importantísima. O sea, no podemos saber qué le está pasando al paciente dentro de su boca si no se la miramos. Entonces, pues, os recomendamos que, mientras no seáis, pues, cirujanos con xilofaciales o torrinos, solamente con inspección de la boca es suficiente. No hace falta, digamos, explorar nada más. Solamente inspeccionar la cavidad oral. Además, para los clínicos os aporta muchísima información sobre el estado de salud. Pues, cualquier anemia, ictericia, petecias, todo eso se va a ver mejor en las encías o en la mucosa oral que en la piel. Además, pues, eso, podéis inferir si el paciente fuma mucho o poco, pues, tiene los dientes en mejor estado o peor estado. Esto, pues, antiguamente ya sabéis que no había analíticas, no había ecografías. Pues, la gente, ¿cómo sabía que, por ejemplo, un esclavo que le iba a contar estaba sano o no? Le miraban los dientes. Eso lo hemos visto en muchas películas. Entonces, para inspección de la boca solamente necesitamos nuestros propios ojos, ponernos unos guantes y pedirle al paciente que abra la boca. Ahora, en tiempos de pandemia, pues, hay que quitar la mascarilla y que abra la boca. Y también, si el paciente lleva prótesis, se la tiene que quitar. Y, por último, una fuente de luz. Si no tenemos luz, pues, ¿nos ponemos así estilo vintage? Pues, no. ¿Nos compramos un fotógrafo de última generación? Pues, tampoco hace falta. Porque hoy en día todos llevamos un móvil en el bolsillo y esta luz es suficiente. Vale, lo segundo es que tenemos que saber qué estamos mirando. Entonces, este dibujo, pues, lo he sacado de un atlas de cirugía masilo-facial, que fijaros qué sencillito es. Incluso, pues, en vuestro caso todavía lo simplificaría mucho más, ¿vale? Pues, la zona del trigo no la podéis llamar post-oral. Que se están poco súper, súper específicos. Pues, simplemente, pues, distinguir la encía, el paladar, la lengua, el cerebro de boca y todo lo demás puede ser post-oral. Este, digamos, diagrama lo he sacado en realidad de un manual para dentistas. Entonces, es una exploración en once pasos que, incluso, los tres primeros pasos yo me los saltaría. Pues, porque son los encaminados un poco a la palpación de ganglios, que creo que es un poco complicado. Bueno, tiene una propia aprendizaje, pues, tampoco tiene por qué ser de tan interés. Así que, de once pasos, pues, reducimos a ocho nuestra exploración de la gravedad oral, que es algo súper sencillo. ¿Qué nos vamos a encontrar en la gravedad oral? Pues, lesiones que pueden ser sugestivas de benignidad o sugestivas de malignidad. Esto, cuidado, porque son solo, pues, sugestivas. Luego, siempre, siempre, siempre lo tendremos que confirmar con una biopsia. Entonces, por ejemplo, una lesión pequeña puede sugerir benignidad. Pequeña llamamos menos de un centímetro. Yo un poco, pues, para que tengáis referencias, ¿vale? Una lesión de dos centímetros de diámetro debería más o menos lo que una moneda de un euro. La moneda de un céntimo, la más pequeña de todas, ya mide 1,5 centímetros. Así que, pues, todavía una lesión más pequeña que un centímetro. Después, signos que seguramente os sacan, si con mucha seguridad se dan de malignidad, son si presenta ulceración o si el tacto es duro, ¿vale? Indurado. Entonces, en cuanto a la disposición, tampoco os quiero liar mucho, ¿eh? Pero si, por ejemplo, una lesión única que es pequeña, como puede ser un afta, un herpes, una cosa así, pues, seguramente sea menina. Y la distribución uniforme no quiere decir que sea menina, sino que responde más seguramente a una condición sistémica, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, que tenga tendidiasis o que tenga una mucositis o que tenga un pénfigo, cosas así, más sistémicas. Entonces, distingo con malignidad que no son cáncer epidermoide oral. Sin embargo, es una distribución unilateral, inculcante. Todo eso nos tiene que apuntar a que es algo maligno. Estos son ejemplos, pues, de lesiones venidas. Y esto ya son lesiones que casi con total seguridad, solo con ver la boca, o sea, solo con la inspección, ya sabemos que son malignos. También, la evolución nos va a definir casi con total seguridad si se trata de algo benigno o algo maligno. Esta consigna un poco, pues, es la clásica que nos han enseñado a todos desde hace mucho tiempo, que es que toda la ulceración en cáncer oral, que no ocurre en 15 días, hay que derivarla siempre. Pero yo corregiría incluso si, aunque sea la primera vez que veis al paciente, si tiene una lesión que claramente os apunta malignidad, no hay que esperar tampoco 15 días. Nos lo deriváis y ya está, nosotros lo veremos. Vale, como pruebas complementarias, como os he comentado, realizamos una biopsia. Incluso en lesiones premalignas, que sospechamos que sean displásticas, o incluso en lesiones venidas. Entonces, lo hacemos con anestesia local y es una cosa súper rápida. En 10-15 minutos ya tenemos todo el procedimiento hecho. Además, la biopsia la hacemos también nosotros muy rápido. Incluso la solíamos hacer en el mismo día. El día que viene el paciente, ese día se va con la biopsia hecha. Ahora, tenemos que hacer una PCR antes, entonces nos demoramos, pero solamente nos demoramos un par de días. El estudio de extensión consiste, bueno, de tachos, sustancia, y con todo eso, estadificamos nuestro cáncer. Utilizamos el sistema TNM, que utilizan todos los demás tumores sólidos. El TNM, y casi lo que más me interesa es este cuadro, que pues es feísimo, tanto rojo, porque es que es desolador nuestra situación. En el sentido de que solamente el estadio 1 y el estadio 2 se consideran enfermedad, digamos, inicial. TNM, que se corresponde a T1 y T2 en el cero. Y el resto de todos los estadios se consideran estadios avanzados, que en realidad son la mayoría de los pacientes. A día de hoy conseguimos que solamente un tercio de los pacientes sean estadio 1 o estadio 2 al diagnóstico. Y esto, obviamente, se traduce en una muy mala supervivencia. Entonces, por ejemplo, estos dos gráficos, pues muestran claramente la mayor supervivencia en los estadios iniciales y en los estadios tardíos, pues lo baja que es la línea morada, pues indica la meta de los 5 años. Y como veis, pues en el estadio 3 y 4 es que a los 5 años casi no hay supervivientes. Vale, bueno, para romper un poco ahora la presentación, igual estáis un poco cansados ya. Entonces, creo que pues la etapa se olvida muy fácil, pero igual la payasada se os queda mejor en la cabeza, ¿no? Entonces, he decidido presentar a nuestro equipo multidisciplinar, pues como eran los Power Rangers. Entonces, para los que no erais niños en los años 90, este programa siempre pasaba lo mismo. Siempre. Y es que llegaba un monstruo, los Power Rangers tenían que luchar contra él, pero, bueno, pues los golpes que le daban al principio no eran muy efectivos. Entonces, el monstruo se hartaba, se hacía enorme y los Power Rangers ya eran insignificantes frente a él. Entonces, pues estos pobres chicos tenían que juntar sus vehículos en un transformer gigante para luchar contra el monstruo. Y además tenían que llamar a un susto Power Rangers para que les ayudara. Entonces, este va a ser nuestro equipo. Nosotros mismos, pues somos los que recibimos al paciente en la primera consulta. Iniciamos el circuito. Le pedimos las pruebas complementarias y después lo llevamos al comité de tumores, presentamos al paciente allí, tomamos una decisión y si se decide una decisión cirúrgica, pues la ponemos en marca. En nuestro servicio nos organizamos de la siguiente manera. El paciente siempre tiene un cirujano de referente, que, o sea, bueno, va a ser eso, su referente y su responsable, pero el paciente es conocido por todos, por todo el servicio. Anotamos cada paciente en una ficha oncológica especial, que es la que tenemos aquí al lado, y, digamos, todos los cirujanos tenemos esos pacientes un poco pendientes, un poco en la cabeza. Bueno, entonces, nos da mucha versatilidad en el sentido de que, si, por ejemplo, el cirujano responsable de ese paciente, pues por lo que sea, está de vacaciones o ahora durante la pandemia, pues que nos hemos tenido que quedar de baja de forma inesperada o lo que sea, pues ese paciente nunca se va a quedar descolmado, nunca se le va a regresar el tratamiento o las pruebas. En los servicios de diagnóstico, que son anatomía patológica, biognóstico y medicina nuclear, pues anatomía patológica nos emite el informe de la biopsia en menos de una semana y después también, obviamente, se encarga de la anatomía definitiva. Los servicios de radiagnóstico y medicina nuclear están comprometidos a realizarnos las pruebas complementarias en menos de siete días y a informarlas en menos de catorce, que habitualmente, pues, este tiempo se reduce muchísimo, nunca ha llegado a catorce días, sino que lo hacen antes. Y, en el caso de mi higiene nuclear, también vienen con nosotros al quirófano, pues para rastrear el ganglio centíneo. El equipo de enfermería es súper importante. En quirófano nosotros utilizamos, pues, instrumental muy específico de la especialidad que ellas tienen que conocer. Y después, en la planta y en la un, y mientras el paciente está postoperado, los cuidados postquirúrgicos van a ser, pues, también importantísimos para el éxito de la cirugía. Y, después, aunque el paciente se vaya de alta casa, muchas veces necesita curas frecuentes en consultas externas. Anestesia y UCI, bueno, pues, anestesia hace el estudio preparatorio de los pacientes nuestros muy rápido, he puesto siete, diez días, pero normalmente lo hacen antes. Y son, pues, los, un poco los encargados de detectar carencias del paciente y optimizan a los pacientes de cara al quirúrgico. Y, después, la UCI es el servicio donde se quedan los pacientes en el postoperatorio inmediato. Que, bueno, luego voy a comentaros un poquito mejor. Y, claro, siempre la UCI tiene que tener unas camas ahí para los suyos. Que esto, pues, por ejemplo, en la pandemia, pues, les ha costado, digamos, su esfuerzo, pero nosotros hemos podido seguir operando nuestros pacientes oncológicos sin ningún retraso y sin ningún problema. Otros servicios, pues, endocrina y nutrición, por ejemplo, durante el ingreso, como muchos de nuestros pacientes llevan sonda y me van a ver, pues, nos echan una mano en el tema de la nutrición. Los otorrinos, pues, valoran la dispagia, pues, quirúrgica, que también es bastante frecuente en nuestros pacientes. Y los servicios de cirugía o dermatología, por ejemplo, pues, nos ayudan en los pasos previos a la cirugía. Y, después, finalmente, pues, nuestros stopover de Ingerverde, que son los servicios de radioterapia y oncología médica, además, de cuidados paliativos. La radioterapia. Siempre lo vamos a dar con enatumancia en los estadios 3 y 4. Y se tiene que espaciar con un máximo de 8 semanas desde la cirugía. Entonces, eso un poco nos obliga a los servicios de anatomía patológica a informar pronto la pieza. Y a nosotros, como cirujanos, a que no haya complicaciones postcirúrgicas y el paciente esté, digamos, sano para empezar el otro tratamiento. O, si surgen complicaciones, pues, que las solucionemos rápido. En cuanto a la oncología, se pueden, digamos, existe también el tratamiento combinado, quimio-radioterapia. Pero, bueno, como ha comentado antes el doctor Alonso, pues, no es que nos haya cambiado muchísimo el panorama. Es verdad que nuestro biológico, digamos, más utilizado es Cetuximab, que un poquito sí que ha mejorado la sobrevivencia desde que lo tenemos, pero no es que se haya dado tampoco, pues, ninguna revolución en el tratamiento como sí que ha ocurrido en el caso de otros tumores. Entonces, por ejemplo, si el paciente acude a nuestra consulta, pues, más o menos entre un lunes y un martes tenemos estos próximos días para realizar un estudio de extensión. Entonces, tan pronto como el lunes de la tercera semana, estaría ya presentado el comité de tumores y estaría listo para operar, pues, cualquiera de estos días. Y, un poquito antes, pues, el estudio de anestésico. Está claro que cumplimos de sobra los 21 días desde el diagnóstico. Es más, reducimos el tiempo a 21 días desde la primera visita. Y si por el contrario, pues, ya el paciente viene más bien al final de la semana, pues, lo mismo, tenemos todo este tiempo para el estudio de extensión, el estudio de paranestésico y la optimización del paciente. Se presentaría en comité el lunes de la semana cuarta y estaría listo para operar durante esa semana o, a lo sumo, pues, la semana quinta. Vale, cuando en el comité decidimos que el paciente va a recibir tratamiento quirúrgico, he dividido un poco en estas dos partes. En estadio 1 y 2, pues, las resecciones suelen ser más pequeñas porque el tumor es pequeño, suele ser una cirugía más sencilla que puede dar, oye, podemos cerrar, digamos, directamente la herida o, ocasionalmente, tenemos que utilizar colgazos sencillos. Los ingresos son cortos. Pues, por ejemplo, este es un tumor de suelo de boca que, en la segunda foto, el tumor, digamos, está resecado con márgenes y, en la tercera foto, pues, es un injerto sencillito con unos puntos de sutura y listo. El paciente, pues, en un par de días se podría estar en casa. Y el cuello lo debemos de tratar también ya que se estima que, más o menos, el 20% de los N0 clínicos en realidad albergan un N1 patológico. Entonces, nuestro dilema un poco es eso. Si no se opera el cuello, a lo mejor el 20% de los pacientes se nos están escapando. Pero, claro, hacer un vaciamiento cervical al 80% de la gente que no lo necesita, pues, también es un número necesario para dañar muy algo. Así que, tenemos una opción intermedia que es el ganglio centinela. Pues, esto, esta técnica no está disponible en muchos hospitales, pero en el nuestro sí. Entonces, pues, nada, aquí son unos ejemplos de marcaje de ganglio centinela que después el médico de medicina nuclear viene con nosotros al quirófano para ayudarnos. Vale, pasamos a los estadios avanzados, estadios 3 y 4. En este caso, pues, las resecciones ya son muy grandes. Implican estructuras complejas, como pueden ser los huesos maxilares o manubulares, piezas dentales, lengua, paladabrando, oroparige, ojos, ¿vale? Entonces, siempre conlleva una resección cervical reglada siempre. Puede ser unilateral o bilateral. Como hemos comentado, pues, se trata de una cirugía, pues, muchísimo más mutilante que precisa reconstrucciones bastante más complejas. Y la resecabilidad viene un poco determinada por las opciones que tenemos para reconstruirlo. El objetivo ideal sería, pues, recomponer tanto la anatomía como la estética como la función. Entonces, pues, ya os adelanto que esto es muy, muy difícil de conseguir. Esto es una foto de aquí, de los hospitales nuestros, de una cirugía real. Entonces, como podéis ver, pues, hay muchísima gente con muchísimos recursos. Y os voy a poner el ejemplo de una microcirugía. Lo que, bueno, lo voy a comentar ahora, pero lo que es un colgazo de Peronet, ¿vale? Entonces, la microcirugía, pues, al final consiste en una cirugía muy compleja, pues, que ya he dividido en siete pasos. Empezamos por una tracheotomía casi siempre y después, digamos, hay una parte receptiva que consiste en la exégesis del tumor y el vaciamiento cervical. Y después está una parte reconstructiva que consiste en diseñar el colgajo, acomodarlo, realizar la anastomosis que lo va a nutrir. Ahora lo voy a comentar un poquito mejor. Entonces, esto es un paciente, pues, que empezó con un tumor de entidad que ya en la radiografía vemos que ahí hay unas pequeñas excavaciones, entonces tendremos que quitar también el hueso mandibular. En este caso se vería, por ejemplo, todo lo que está en naranja es la resección del tumor. Y ahí, ¿qué debemos poner? Pues, podemos poner un injerto de Peronet. ¿Cómo lo ponemos? Pues, ¿lo medimos un poco a ojo? No, esto se planifica previamente, ¿vale? Esto lo hace, digamos, una casa comercial y la idea es como establecer, pues, un tratamiento más predecible y más rápido intraoperatoriamente. La imagen de la derecha no es un Peronet cualquiera, es el Peronet del propio paciente. Entonces, ahí medimos. El defecto que vamos a dejar en la mandíbula y se mide en el Peronet del paciente cómo se puede reconstruir. Esto es un caso real, pues, en la planificación, los días antes de la cirugía, pues eso, mediante el ordenador, podemos reconstruir el Peronet de esta manera. Y en la foto de la derecha es la foto, digamos, intraoperatoria real del paciente. Lo que se ve es el infecto de Peronet con la plaza que lo va a sujetar, todavía, digamos, enganchando a la pierna mediante los vasos que lo nutren. Y la foto final sería la siguiente. Ya con lo que se ve en la planificación, ya con el Peronet puesto, digamos, en la posición definitiva de la mandíbula y lo que se ve debajo, que no sé si se ve muy bien, van a ser las anastomosis microcirúrgicas. La anastomosis, pues, la foto de la izquierda es un poco lo que sería lo ideal, pero lo de la derecha es lo que vemos en la realidad, pues, macroscópicamente. Y este es el resultado final del paciente. Entonces, como veis, pues, es una cirugía bastante complicada con varios campos quirúrgicos que también necesitamos un instrumental específico. La preparación anestésica también es compleja. Eso normalmente al anestesista le toma, pues, entre una hora y media o dos horas preparar al paciente antes de que empecemos nosotros. Y después, por otra parte, una vez que nosotros empezamos a operar, pues, nuestras cirugías se pueden prolongar tanto como 12, 14, 16 horas. Después, cuando hemos terminado de operar, el paciente ingresa en la uva. Se queda intubado las primeras horas, bueno, incluso los primeros días, y las primeras 48 horas son claves. Entonces, no es raro que después de operarnos al paciente tengamos que reintervenirlo, pues, inmediatamente, tanto como el día siguiente, o tardíamente, pues, incluso 10, 15 días después por complicaciones tanto inmediatas o tardías. Entonces, como os he presentado, pues, tenemos un equipo multidisciplinar pues, muy grande, lleno de profesionales y con la mejor tecnología, que parece muy robusto, pero más bien, pues, en realidad la estructura es muy frágil porque si fallamos cualquiera a cualquier nivel se nos va a caer todo el castillo de naipes. Además, esto, obviamente, se sostiene, pues, también porque los pacientes con prioridad, digamos, normal o cirugías que se pueden retrasar, pues, esperan hasta que nosotros, digamos, hemos atendido con más prioridad al paciente oncológico. Entonces, creemos que igual sería una estrategia, pues, más sencilla, ¿no? Intentar atacar al tumor cuando todavía es pequeño. Entonces, en conclusión, no debemos subestimar el cáncer oral. Lo tenéis que tener un poco siempre en la cabeza en vuestros diagnósticos diferenciales. Intentar explorar siempre, o sea, inspeccionar la cavidad oral por lo menos ya, faltar con Dios y no, eso es otra cosa, pero abrir la boca y mirar, lo deberíamos de hacer un poco todos y derivar indemorable las exigmas que sospecéis que son malignas o premalerios, o sea, displasias, metablasias, todo eso. Y derivar también preferente las lesiones que sospecéis que son, bueno, dudosas o incluso que son benignas, pero también, pues, tiene interés que las estudiéramos. En ese sentido, pues, vuelvo a recalcar, ¿vale? Detectar los estadios iniciales es clave. Entonces, pocos tumores son como tan dependientes del estilo de vida, así que, pues, es de prever que si promovemos un poco la prevención primaria en el sentido de promover los estilos de vida sanos y abandonar el tabanco y el alcohol, pues, todo eso va a devenir en que haya, en general, menos cáncer. Prevención secundaria, pues, nosotros no tenemos, digamos, un programa de streaming. Igual es un poco difícil de implementar, pero sí que, pues, tendríamos un poco que hacer más hincapié que, por ejemplo, pues, la gente que fuma, pues, igual debería visitar con más frecuencia a su odontólogo o a su médico de atención primaria. Como veis, al final, pues, todo esto supone muchísimo gasto, bueno, económico, de personas, de recursos y, encima, pues, no conseguimos que la supervivencia sea tan alta. Pues, bueno, espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!